Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de este portal que reúne muy buena información para todos los inversores del mundo cripto y nos ayuda con alertas y con filtros para encontrar la información que nos toma mucho tiempo buscar de otra manera a través de motores de búsqueda o de varios de las principales páginas de los ecosistemas que venimos siguiendo entonces me llamó mucho la atención, estaba buscando una manera de hacer un filtrado de opciones que no expongan al inversor al impermanent loss y buscando con esos criterios encontré a Coindix, coindix.com es un portal que ofrece esto entonces aquí está bien interesante porque nos ofrece varios menús que son del interés por lo menos de mi interés y quise compartirlos para con todos ustedes en el canal y estos son pues el mundo DeFi nos ofrece oportunidades que podemos vincular con nuestras blockchains entonces lo que hacemos es conectarnos con una wallet y este menú nos ayuda a encontrar oportunidades para sobre esa blockchain aquí podemos tener nuestro watchlist tenemos nuestras alertas sobre las criptos que queremos estar monitoreando y este es un menú en el que podemos obtener versiones más avanzadas que la free o la standard para empresas y aquí podemos hacer conexiones vía API para la consulta de la información aquí en este primer módulo empezamos a ver pues que ya nos muestra como lo que es tendencia dentro del mundo de cripto y lo que ya pues tiene un recorrido interesante el top de las stablecoins que eso me llama poderosamente la atención vemos como USDC en el bridge de BOA tiene una usabilidad del 180% un incremento VIRUS FINANCE está en el segundo lugar con un 107% tanto para USDC como con USDT hemos hablado aquí en el canal varias veces de VIRUS FINANCE y porque es una excelente alternativa para colocar nuestras stablecoins a generar muy buenos rendimientos y aquí nos podemos suscribir al newsletter y estar pendiente de las noticias otra cosa que me pareció genial es que aquí podemos ver la información por la blockchain de nuestro interés entonces si solo queremos ver opciones de TERRA o de Avalanche simplemente con aplicar el filtro lo podemos hacer y aquí está lo más importante por lo cual llegué a este portal estaba buscando como encontrar opciones que no me expongan al impermanent lost entonces aquí ya les voy a mostrar como aplicar ese filtro y también otra de mis búsquedas preferidas es como obtener rentabilidades con stablecoin cuando el mercado se pone así bajista, cuando no hay ningún tipo de certeza para donde va el mercado mi mejor alternativa o la opción que yo tomo es colocar en stablecoin inversiones que me generen un buen APY y que esto me permita seguir siendo rentables aún en periodos bajistas y en periodos de crisis entonces con esto podemos estar en la jugada o estar dentro del juego como decimos coloquialmente aquí podemos seguir siendo rentables aquí también podemos hacer el filtro por el liquidity pool stakes y por single stakes digamos que yo tengo una cripto que bajo considerablemente de precio pero no la quiero vender no quiero arriesgarla, quiero mantenerla, entonces puedo hacer un single stake y este portal me permite hacer estos filtros y de esta manera poder estar filtrando valga la redundancia la información de acuerdo a los criterios de búsqueda que yo quiero y no solo lo que el portal me ofrece aquí también puedo filtrar por el APY yo le puedo decir quiero que me muestre APY superiores al 10% por ejemplo y por el total del valor bloqueado que tengan no sé más de 500 mil dólares por ejemplo entonces eso me facilita muchísimo la búsqueda y me agiliza el proceso de encontrar información de valor para mis oportunidades entonces vamos a verlo aquí en vivo entonces ya digamos yo solo quiero buscar opciones que no me sometan o no me generen riesgo de Impermanent Lost y aquí ya encuentro algunas entonces veo que en el protocolo Anchor están estas miremoslas aquí más en detalle y esto se pone genial porque estos filtros me facilitan muchísimo la búsqueda y sobre todo encontrar opciones que sí se ajusten a lo que yo estoy buscando entonces aquí ya pongo mi Impermanent Lost como filtro y con este criterio de búsqueda o con ese criterio de filtrado me bota estas opciones entonces aquí ya vemos que con Anchor Protocol ya tenemos el 19.44% para hacer staking con UST y ese es el APY base de pronto con algunas otras opciones podemos subirlo aquí vemos que dentro del Lido usando Terra Luna podemos acceder a un 6.50% de APY sin Impermanent Lost entonces esto ya llamaría mi atención y pues este ya lo conocemos hemos hablado en el canal entonces esto está genial aquí vemos que le podemos poner un filtro adicional y es que el APY sea superior a un 10% por ejemplo y ahí aplicamos ese filtro y ya debería mostrarnos opciones aquí ya la vemos voy a colocarlos en orden de APY de mayor a menor entonces aquí ya podemos ver la información aún más detallada cuando aplicamos el filtro de Impermanent Lost o sea estamos aplicando dos filtros a esta búsqueda que no haya Impermanent Lost y que el APY sea superior al 10% y con esos dos criterios estamos viendo que Solash nos ofrece dentro de Bifi Finance un 522% de APY base y entonces ya entraría uno con esa información a validar que tan real, que tan buena y que tan segura es esa posibilidad pero ya teniendo información de mucho valor como el Total Value Locked el total de valor bloqueado que está apoyando esta opción o esta oportunidad y entonces eso ya nos ayuda y nos acerca a opciones más reales más seguras miren que por ejemplo esta de Ishi dentro de Bancor usando Ethereum está ofreciendo un 313% de APY y con un Total Value Locked de 6.725.000 dólares está bastante interesante entonces esto ya nos ayuda a ir a la fija en nuestras búsquedas ya no estamos saltando de un sitio a otro buscando aquí utilizando motores de búsqueda para estar tratando de encontrar oportunidades serias y reales y entonces aquí digamos que para los amantes de la seguridad de ir a la fija de jugar sobre seguro le puedo aplicar un filtro adicional que es muéstrame solo lo que tenga en Stablecoin y aquí ya se pone aún más interesante el filtrado y la búsqueda porque miren el resultado que estoy obteniendo en este momento aquí ya le estoy diciendo que me busque solo opciones de inversión con Stablecoin ese es el primer filtro obvio con Stablecoin pues no hay Impermanent Loss por eso lo eliminó el filtro y que me mantenga los APY superiores al 10% entonces ya con esto estoy haciendo un filtro bastante interesante aquí me muestra el protocolo o el sitio donde está la opción aquí vemos que en en BOA Finance con C-Bridge hay una opción con USDC que es la Stablecoin que se usa ahí del 159% de APY y las recompensas las ofrecen en Celerin dentro de Waves tenemos a Virus Finance que ya hemos hablado aquí en el canal con un 107% de APY para tanto para USDC como para USDTV si esto es dentro de Virus entonces aquí vamos filtrando y vamos viendo que la información que hemos compartido en el canal pues tiene argumentos sólidos para su sustento también encontramos aquí que con AUTOFARP usando ACRONOS está el 50.99% nada despreciable y en Bancorp tenemos a Ethereum usando USDT con un 34.87% entonces esta es una excelente fuente de información que nos va a ayudar en la obtención y en la validación de información porque a veces uno obtiene información de una fuente y no tiene como validarla y entonces esto se convierte en una excelente fuente de validación de información y de confirmación donde podemos aquí por ejemplo vemos que en TAROT con Phantom usando USDT podemos obtener un 32.76% de APY entonces ya toda esta tabla prácticamente es digna de prestarle por lo menos atención para validar la información con Bancorp aquí vemos que usando bajo Ethereum hay opciones y con TAROT bajo la la blockchain de Phantom con DAI hay un 28.90% muy superior entonces nada no quiero extenderme demasiado la idea es que ustedes pues ya van a saber aplicar sus filtros aquí también podemos filtrar por el liquidity pool stake recuerden que si yo quiero emparejar un par de monedas o una sola moneda que tengo en mi portafolio y quiero sacarle provecho mientras pasa la recesión o la temporada bajista pues puedo utilizar estos filtros para encontrar las mejores opciones del mercado con los mejores APY y sobre todo en las blockchain que quiero digamos yo quiero algo sobre Terra y con un single stake obvio solo me está mostrando en este momento USD lo puedo adicionar a mi watchlist y puedo empezar a poner alertas aquí puedo poner alertas digamos una vez que yo ya filtro información digamos que ahora quiero ver sobre Solana está Ray 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 con Solana con un 17.80% de APY de base nada mal también lo pongo en mi listado y así puedo ir armando un watchlist bien interesante con con criterios de búsqueda que se fijen a mi parámetro y a lo que necesito encontrar para ser más rentables entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este corto video realmente es un un portal excelente aquí podemos tener nuestros watchlist las alertas que vayamos colocando y el pricing es para lo que les decía hay una categoría de uso personal que tiene estas características si ya quieren subir a una versión pro o una enterprise lo pueden hacer acá contactando para obtener los precios y la forma de pago yo los sigo a ellos a través de telegram con muy buena información y ya estuve revisando la forma en que nos podemos conectar vía API para obtener información es bastante sencillo entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este corto video a todos ustedes muchas gracias por su atención recuerden que no olviden suscribirse darle un like activar la campana y recomendar el canal a más personas que quieran ingresar en el mundo cripto y pues necesiten una buena fuente de información de valor a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos